Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, se ha hecho la víctima asegurando que en la última semana, ha sido el político que más odio ha recibido. El número 6 de Podemos, ha compartido en Twitter un enlace a la página apostroceodiometro.es, una web que supuestamente analiza el odio que reciben personajes famosos a lo largo del periodo de tiempo que indique el interesado en cuestión. Pablo Echenique, un tipo que no se hace de creer por sus constantes ataques a la derecha a través de las redes sociales, ha querido hacerse la víctima mostrando una captura en la que muestra como el odiómetro, lo sitúa como el usuario más odiado en Twitter. Investigando la web odiómetro, que mide el odio en Twitter, me ha salido esto, dice Pablo Echenique. El Podemite aprovecha para publicar una cita de Pablo Iglesias pues se que dice, merecer el odio de los que envenenan al pueblo, de los que le roban, de los que le toman como cosa explotable, será para nosotros una honra, no es ningún secreto que aquel que más odio genera, acabe siendo recibiendo el mismo volumen de odio. Pablo Echenique es conocido por ser uno de los políticos que más crispación crea en los debates, sobre todo por sus ataques directos a periodistas de derechas, a la oposición e incluso a los españoles que ideológicamente están en una posición totalmente opuesta. ¡Gracias!